Continúan las reuniones en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno en Antigua, Guatemala. En la primera jornada de reuniones se presentó un informe sobre el cambio climático y desarrollo sostenible en Iberoamérica. El reporte La Rábida dice que la región se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad, afectando mayormente a los niños, ancianos, agricultores y mujeres. Aunque el informe reconoce que Iberoamérica cuenta con países pioneros en energías limpias, también destaca que es necesario invertir en más de este tipo de energías. Pero también destaca que el 71% de la población iberoamericana le da prioridad a la lucha contra el cambio climático sin importar su costo. Hasta el momento se ha confirmado el arribo de representantes de países como Paraguay, Andorra, España, Argentina y Ecuador.